El rector de la Universidad Pública del Alto, Freddy Gualberto Medrano Alanoca, ha fallecido a la madrugada de este miércoles 14 de abril debido a complicaciones por el COVID-19. La familia ha informado sobre el lamentable deceso. El 25 de febrero Medrano informó que había dado positivo a una prueba de COVID-19, por lo que pidió licencia para recibir el tratamiento. Días después, el 9 de marzo, ingresó a unidad de terapia intensiva del Hospital Metodista en la zona de obrajes de la Ciudad de La Paz por la gravedad de la enfermedad. Medrano asumió la dirección de la UPEA en el 2018 por un periodo de tres años, asumió el cargo en una etapa crítica por un déficit presupuestario de la Casa de Estudios y con la pandemia por el coronavirus se implementaron medidas decisivas.